Bueno Analia, gracias por recibirnos, estamos en el Jardín Sara Eccleston. Bueno, maratón de lectura de los pequeñitos el viernes, ¿verdad? Sí, buenas tardes. La maratón, la décimo séptima maratón de la lectura, organizada por la Fundación Leer, es un evento a nivel nacional, que nosotros venimos haciendo desde el principio, nos gustó la propuesta porque creemos que impulsar la lectura desde pequeñitos es muy importante. Y este año la maratón tiene el lema Leer para Otros y Llevar Más Lejos la Lectura. Entonces, y además quieren producir un impacto más fuerte en la localidad, invitando a instituciones que todavía no se habían integrado a esta actividad. Así que nosotros hemos hecho extensiva la invitación a participar a los clubes, a un grupo de abuelas que leen, que sabemos que van a leer a los geriátricos, también para que vengan a compartir momentos de lectura con nuestros niños. Bueno, contame cómo es un poco la metodología, qué va a ocurrir. La metodología es así, nos juntamos cada uno en su turno, en un determinado momento suena como una sirena, y nos juntamos, y ahí, bueno, eso da el inicio a la maratón, cada uno va a su sala, y ahí se encontrarán con los lectores que han venido a visitarnos. Y después los niños rotan, los lectores quedan permanentes en la sala, y los niños van rotando por las diferentes salas para tener, escuchar las diferentes lecturas, después van a tener material como distintos tipos de libros para leer, para compartir, y después finalmente van a hacer una expresión gráfica sobre lo que deseen, sobre lo que más les haya impactado de esta jornada. Y haremos una exposición con todos los trabajos de los chicos. Perfecto, y las instituciones que han invitado también van a estar participando, van a leer, qué tipo de actividad van a llevar adelante. Sí, las actividades que van a llevar a cabo son a participar como lectores, porque nuestros niños no leen. Entonces, los lectores van a ser las personas que vengan invitadas, que pueden traer su propio material de lectura, o nosotros acá en el jardín contamos con una amplia cantidad de libros también, así que, bueno, lo que ellos decidan va a estar bien, si quieren traer libros que ellos tienen, o algunos que tengamos nosotros acá. Bárbaro, y los pequeños van a estar felices, ¿no? Porque cuando viene gente a visitarlos y a hacer esta actividad, que es un poco salir de la rutina de lo que es la escuela, ya de las cosas que hacen permanentemente, termina siendo una jornada muy linda. Sí, siempre son experiencias hermosas, y en este caso que va a venir gente que no conocen y a compartir lecturas, porque a ellos les encantan los cuentos, cuando son pequeñitos les encantan. Y bueno, que venga gente a compartir un momento de lectura, las docentes van a ambientar las salas para crear un clima que se preste para la narración, y para que puedan compartir un momento cálido, y bueno, establecer redes con otras instituciones, como se dice ahora, trabajar en redes con otras instituciones, que me parece que es sumamente importante. Analia, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Alicia, gracias por recibirnos en tu despacho, Escuela San Martín 213. Bueno, esta semana se viene la maratón de lectura, a nivel educativo, en varias escuelas, así que nos convoca un poco a charlar contigo, para que nos cuentes cuáles son las actividades que se van a desarrollar. Bueno, buenos días. Sí, este año, es la 17 maratón de lectura, que se realiza acá en la escuela. Este año el lema es, leer para otros es llevar más lejos la lectura. Realmente, bueno, como todos los años nos preparamos, hay muchas propuestas de parte de los docentes, hay algunos que se van a quedar acá en la escuela, hay docentes que van a salir, como lo dice el lema, también leer para otros, así que van a visitar otros ámbitos. Estoy recepcionando las propuestas, y bueno, la verdad que hay una variedad muy importante. Lo importante es promover la lectura por placer. Acá en la escuela, gracias a Dios, contamos con una biblioteca importante. Además, hemos recibido otros años libros desde Nación. Así que, bueno, material de lectura tenemos. Además, vamos a convocar, como lo hacemos siempre, a las familias, al público en general, que se quieran sumar. Cada seño va a proponer una actividad, un horario, para realizar una verdadera maratón. Es decir, que durante toda la mañana y toda la tarde, en cada hora haya gente leyendo en la escuela. No se circunscribe solamente a la lectura, la maratón de lectura. También se llevan a cabo teatralizaciones, obras de títeres, es decir, todo lo que tenga que ver con la lectura, y luego con alguna puesta en escena de lo que se puede realizar con la lectura. La verdad que, bueno, es muy importante participar y convocar a quien se quiera sumar, que lo haga, que se ponga en contacto con las seños. Ya vamos a mandar una invitación para que cada mamá, cada papá, cada familia, sepa qué es lo que van a realizar en cada grado y en qué horario quieren o pueden venir a participar. Así que va a ser una jornada muy dinámica. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Y dinámica y aparte, no solamente circunscripta a lo que es el ámbito escolar. Va a haber distintos lugares donde se va a desarrollar la actividad lectora este año. Muy bien, Alicia. Bueno, y este mes es el mes de exalumnos también, una fiesta tan tradicional que está cumpliendo 40 años. Sí, sí. La verdad que este año se cumple 40 años de la realización de la primera fiesta de exalumnos. Si bien la asociación de exalumnos data, como lo versa el libro que acá tengo en mis manos, que es una reliquia de la escuela, era desde el año... 46. 46, sí. 31 de agosto de 1946, se conformó la primera sociedad de exalumnos de la escuela San Martín. Bueno, este año, por 40 años hace ya que venimos realizando la fiesta de exalumnos, así que bueno, es una ocasión bastante especial donde vamos a contar con la directora, la señora María Angélica, que siempre está presente. Bueno, este año esperamos que, por supuesto sabemos que sí, que va a estar con nosotros festejando y bueno, seguramente van a estar la primera comisión de exalumnos que este año también cumplen su aniversario. Así que, bueno, convocamos a todos, es el 19 de octubre, a partir de las 21 y 30 horas. La verdad que esperamos que no se lo pierdan, porque es una ocasión muy importante para reencontrarse con su escuela, con sus compañeros, los que tienen la suerte todavía de tener a sus docentes vivos. es muy gratificante para nosotros recibirlos y para los exalumnos cuando están acá recordar tan lindos momentos, porque bueno, si hay algo lindo en la vida es, yo creo que es lo que uno vivió en la escuela primaria. Esas amistades tan verdaderas que uno forja son de los momentos inolvidables de la vida. Seguro. Y bueno, ya están extendiendo las invitaciones, haciendo toda la tarea organizativa. Sí, sí, nosotros ya estamos a punto de sacarlas a la calle, a las invitaciones, porque bueno, como hay muchos exalumnos que no viven en nuestra localidad, a muchos se lo vamos a mandar por carta, a otros también lo vamos a mandar por mail y vamos a hacer una invitación a través del Facebook. ¿Por qué? Porque hay exalumnos que desconocemos su paradero. Entonces, bueno, todos saben que la escuela tiene un sitio, tiene una página y bueno, también vamos a hacerlo por los distintos medios que sean posibles para que todo el mundo se sienta convocado, porque a veces no es nuestra intención, pero uno trata de averiguar, de recabar información y hay exalumnos y exdocentes de los cuales hace mucho tiempo que se les ha perdido el rastro. Pero bueno, esperamos que también cada promoción nos ayuden a difundir, a rastrear, porque a veces nosotros no lo conocemos, pero siempre hay alguien que sabe y queremos también pedirles a los exalumnos que sabemos que les toca este año que se acerquen a la escuela, que vengan a buscar, ya hay docentes que han venido a buscar las listas de sus alumnos y bueno, también le pedimos a los exalumnos que vengan y que se acerquen a charlar con nosotros para que nos ayuden a convocar a todos, porque realmente es una fiesta muy tradicional de la Escuela 23. Gracias Alicia. Bueno, muchas gracias y bueno, como siempre, agradezco a vos Marcelo y al Cable que nos da la oportunidad de poder difundir todo lo que está haciendo nuestra escuela. Muchas gracias.